Con el moda f*** Toby, de pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco, mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, ma, ma, ma sota, como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé